A raíz de la situación en la provincia de Mendoza, que hubo una medida presentada por la ONG protectora en el juzgado número uno federal de Mendoza, el cual tuvo un eco favorable, no así acá en el sur, ya que había sido rechazado por una cuestión procesal, una presentación hecha por la misma ONG, lo cual había dejado a los mendocinos que viven en General Vear, en San Rafael y en Malargue, por una situación tarifaria diferente a la del resto de la provincia. El gobierno de Mendoza siempre ha dicho que comparte el criterio de la Nación en el sentido de que hay que llegar a un marco de tarifas que puedan permitir que tengamos servicios con la continuidad, con la calidad y la cantidad que necesita la gente en todo el país. Ustedes saben que nosotros acá queremos tener más gas y en Alvear lo mismo, en el este lo mismo, y no podemos tenerlo porque falta gas, pero además porque faltan obras de gas que no se podrían tener ni pedir si vamos en contra de lo que es el propio sistema de distribución, transporte de gas. Con lo cual mal podemos estar en contra de lo que en el fondo busca el gobierno nacional. De ninguna manera es así. Lo que no tenemos coincidencia es en cuanto a la forma o a los tiempos en los cuales se quiere equiparar los atrasados precios que tenían a los precios que realmente tiene el gas. No se puede a nuestro criterio en un bimestre tratar de alcanzar el atraso de muchos años de atraso tarifario. Entonces sumado esto, aclarado esto, y ante la situación de los amparados de la zona norte y las del sur que no lo estaban, decidimos hacer la presentación en conjunto con los tres intendentes. Entonces esto lo que busca no es ir en contra de nadie, sino es, hablando en términos futbolísticos, parar la pelota. Hemos presentado una acción declarativa de inconstitucionalidad con una medida cautelar que pide que por seis meses se suspendan las resoluciones de la NARGAS, que no se realicen cortes. ¿Y esto para qué? Porque nos va a permitir trabajar, sentarnos con la Nación, lo que necesitamos por hacer, a tratar las realidades regionales. Yo creo que si uno tiene una boleta cuando esperaba pagar 100 pesos, 200 pesos, y le llega una boleta de 300, 400, la paga y va a tener un crédito en el caso de que esto cambie, nos acepte en la presentación nuestra. Si pagaba 100 pesos, 150 pesos, y le llegaron 1.000, 1.500 pesos, que no la pague. Porque realmente el problema sería si no nos dan curso a nuestra presentación. La necesidad y el problema que está sufriendo San Rafael como General Behar y, bueno, y Malargue. Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestro departamento, o sea, nuestra comunidad, está usando el gas en Zeppelin. O sea, que no tenemos el gas natural de aquel que inauguramos en 1985, donde teníamos un abastecimiento casi de 80.000 metros cúbicos día, que se fue deteriorando por el uso de las cañerías, a ir achicando, digamos, hoy ingresa del gas natural 7.000 metros cúbicos. Por eso estamos convencidos de que el precio de todas estas cosas, o sea, estas subas, son necesarias, pero no al extremo que nos ha ocurrido en este momento. Hemos conciliado aquí una estrategia judicial. No todos pensamos lo mismo ni fundamentamos lo mismo en función de este aumento. Digamos, nos hemos puesto de acuerdo en una estrategia judicial. Yo no estoy de acuerdo con el aumento. Nosotros estamos aquí para realmente proteger a la población de una medida realmente desmedida que no ha tenido en cuenta ni las situaciones particulares territoriales ni las situaciones sociales más complejas. Tengan en cuenta que nuestros habitantes en el sur de la provincia han venido adaptando su vida a lo largo de estos años. Sus hogares están adaptados al gas. No es que siga existiendo la salamandra u otros sistemas de calefacción. La verdad que la medida nosotros creemos que debe acompañar la situación, por supuesto, que hay que tener en cuenta los consumos desmedidos y en esos casos sí castigarlos. Pero los consumos normales de un hogar, los consumos que son realmente normales en un hogar, realmente nosotros no estamos de acuerdo, al menos yo no estoy de acuerdo con este aumento ni en la forma ni en el porcentaje elevado porque no ha acompañado el ingreso de la familia de nuestro departamento ni del sur de Mendoza. Nos motivan situaciones distintas, digamos, pero realmente lo importante aquí es que todos juntos hemos logrado conciliar una estrategia. hemos coincidido en una estrategia judicial que es esta presentación que se ha hecho una acción declarativa de inconstitucionalidad con una medida cautelar. Esperamos poder tener resultados positivos y que sea a la brevedad posible, más allá de los plazos legales, sobre todo para llevar tranquilidad a la familia y a nuestras empresas. Nosotros nos regimos por una ley, la 24.076, que es la ley de privatización del año 92, que regula la distribución, las distribuidoras y las transportistas, pero no el precio de boca de pozo, es decir, el precio del BTU, que es donde se ha aplicado el gran salto, el aumento, hoy que afecta de manera tan fuerte a nuestros consumidores, a todos los usuarios de gas. Entonces, lo que estamos pidiendo es precisamente que se revea esa situación, que se nos permita en un tiempo prudencial sentarnos a negociar en función de las condiciones específicas de la provincia de Mendoza con el Enargas y poder tener un nuevo cuadro tarifario.